He venido aquí desde Lima con fe y devoción para cantarte, para bailarte esta nación que se llama Mestiza Codiocha de Lima Vamos a recibir con fuertes y nerviosos para la panureña Mestiza Codiocha de Lima Mestiza Codiocha de Lima Vamos a recibir con fuertes y nerviosos para cantarte, para bailarte esta nación que se llama Mestiza Codiocha de Lima 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!